Confiando en el que no nos va a fallar, en el que no nos va a mentir. La palabra amigo es importante. Yo sí creo que hay amigos. Usted los puede ir evaluando según el transcurrir del tiempo. Pero también hay traidores y hay traidoras. Usted a veces puede sentirse mal porque dice, bueno, yo creía que era mi amiga. Yo creía que era mi amigo, pero traidores los hay y sobresalen en la política. Si no, mírenlos ahorita. Hay gente que ha estado en un movimiento político. Ha estado en un movimiento político. Todo. Y le pongo el caso de, no voy a dar nombre para no erir sus susceptibilidades, que cuando iban a inscribir las planillas, coordinaban movimientos, coordinaban departamentos. Y antes de irse a inscribir, se dan vuelta. Eso se llama traidor. Esos son traidores, tránsugas políticos. Se les llama a todo ese montón de salvajes que hoy están aquí. Yo digo que puede haber decisiones en las que usted puede hacer un giro. Porque quizás dicen, no me conviene acá. Pero hay momentos, pero que en el momento que usted va a inscribir la planilla, ya su nombre listo y fotografía, todo para ir a inscribir. Es decir, traidores, vividores de la política. Y al que le caiga el guante, que se lo plante. Son las...